¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Charly Ortiz 08, transmitiendo aquí desde la Candelaria Teotlalpan, Totolac. ¿Qué les parece? Aquí en el estado de Tlaxcala. Se ve muy bonita esta parte, si se pueden dar cuenta de este video, es una zona donde me quiero imaginar que es una zona exclusiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo unas construcciones bonitas. Estamos aquí en la calle de Mariano Zapata, pues donde no pasa ningún coche. No hay coche alguno. Estamos viendo de aquel lado la autopista cuando estamos a 27 grados centígrados. Hace bastante calor. Y bueno, la zona me parece muy bonita, la verdad, así como para venir a vacacionar. No a vivir tanto, porque aquí no sé qué se podría hacer. No sé en qué se podría trabajar, laborar, sobrevivir. No sé, la verdad, pero bueno, es una zona muy tranquila. Sería algo así como para vacacionar. Ustedes en su alberca, ah, ya vieron a este cachorro que me venía aquí en mis pies. Entonces, seguimos viendo este videíto que le estoy transmitiendo en el canal de CharlieUrtiz08. Y vámonos del otro lado para seguir haciendo este video. De esta zona está bonita, por supuesto. Ya vieron los animalitos aquí que nos vienen a saludar. Pues bueno, yo sigo aquí en Tlaxcala. Tlaxcala y el lugar se llama, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre de Tlaxcala. Pero es la Candelaria Teotlalpan Totolac. Ah, caray, qué nombrecitos le ponen por aquí, ¿verdad? Pero bueno, este, vámonos. Vámonos porque este lugar ya tenemos que dejarlo para dejarles la oxigenación que nos llevamos nosotros. Las cuatro personas que ven adelante de mí, por supuesto. Y su servidor. Nos vamos en esa camioneta de color gris.